¿Qué onda gente? Bienvenidos al video. Bueno, tenía pensado hoy subirles el video del Hydro, porque todos los lunes sale el Hydro, que es donde adelantan eventos que van a llegar en la agenda semanales, por ejemplo, en la de mañana, que llega también. Pero hasta el momento no lo han subido, ya subieron otro video que tiene que ver, que creo que tiene que ver con el mundial, así que bueno, seguramente lo suban más a la noche. Pero igualmente les tengo informaciones que salieron el día de hoy, se lo voy a mostrar a todo, así que vamos a comenzar. Primero, nuevos objetos gamer, ahí le va a estar apareciendo en pantalla, tenemos una nueva pared glue, una nueva skin y una nueva arma que tiene que ver con la temática de gamer. Yo también les tengo fotos de la skin completa, también le va a estar apareciendo en pantalla la skin completa, porque en la primera foto que le iba a estar apareciendo solamente aparecía hasta la mitad, así que también se dio a conocer la skin completa. La pared glue, gente, vi video para ver si le mostraba un video o una foto, pero iba a ser lo mismo porque la pared glue no tiene efecto, no tiene efecto. Yo pensaba que iba a tener efecto así de gamer, no sé, pensé que iba a tener un poquito de efecto, pero no tiene nada de efecto, así que le muestro la foto. Y después también una nueva skin de arma, así que bueno, opinen ahí qué les parece, ya les quería mostrar esto porque había llegado hace unos días y todavía yo no se lo había mostrado, así que bueno, ahí está. Luego también Free Fire, una noticia que salió el día de hoy, que Free Fire vuelve a la tienda de iOS. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla la foto que se estuvo difundiendo con esta información, y es de que va a volver a la tienda de iOS, y bueno, es una buena noticia para los que tienen iOS en su celular, es una buena noticia, así que ahí está la foto con la que se dio a conocer la noticia. Luego también les tengo aspecto de la nueva mascota, skins, aspecto de la nueva mascota del tiburón. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla, la verdad se ven bastante bien, hasta el momento no se dio a conocer, digamos, los aspectos dentro del juego, así un videíto, cosa de que lo veamos mucho mejor. Pero igualmente así en las fotos que se dieron a conocer, se ven bastante bien los aspectos del tiburón. Que hasta el momento, gente, también les quería avisar sobre esto, hasta el momento no se sabe cómo se va a llamar el nuevo personaje, hasta el momento hay sospecha nomás. Y hasta el momento tampoco se dieron a conocer videos de cómo funciona la habilidad del personaje hombre, la habilidad de la personaje de Anita, la colaboración, y la habilidad del tiburón. O sea, algunas habilidades se saben cuáles van a ser, pero a lo que me refiero yo es que no salieron videos de cómo funciona. Que eso es lo que yo estoy esperando. Cuando se den a conocer videos de cómo funcionan sus habilidades, yo lo voy a estar subiendo al canal para que yo contarles sus habilidades y aparte que les aparezca video para que vean bien cómo funciona. Eso me gusta hacer a mí, entonces hasta el momento no salió eso, entonces por eso estoy esperando para poder subir la habilidad de los personajes. Luego también les tengo nueva animación, emote de Revolución 4.0, ahí les va a estar apareciendo en pantalla. Lo que sí, como van a notar, no está completa todavía. Se ve una partecita de la animación, porque bueno, al principio siempre se dan a conocer así las cosas y ya después llegan completas. Pero hasta el momento esta nueva animación de Revolución 4.0 se dio a conocer de esa manera y bueno, pinta a ser una buena animación. Está bastante piola hasta lo que se logra ver. Obviamente faltan ver otras cositas más que hay, como van a ver, semen rosa, cuadraditos rosa y así. Es porque todavía no está bien cargada la animación, pero ya pronto obviamente lo van a estar dando a conocer completa. Así que ahí está, animación emote de Revolución 4.0. Y por último gente, nueva ala delta. Ahí les va a estar apareciendo en pantalla que es como una nube voladora. Y por eso el título del video de hoy. Nueva colaboración con Dragon Ball. La verdad, cuando se dio a conocer esta ala delta, que tiene que ver con una nube voladora, todo el mundo empezó a subir a su canal de que va a venir una nueva colaboración con Dragon Ball. Sinceramente, en la fotito de la nube, se ve parecida a la nube voladora de Goku. Sinceramente se ve parecida. Pero obviamente no coincide para nada el color. O sea, el color no coincide para nada. Yo creo que no tiene nada que ver con una colaboración. Sinceramente no creo que tenga que ver con una colaboración con Dragon Ball. Por esa ala delta que se dio a conocer. Me parece que fue más que todo. O sea, quería subir este video porque me venían preguntando. Yo la verdad no había mostrado todavía esta ala delta. Entonces por eso lo traigo para el día de hoy. Yo sinceramente, me parece que, opinión mía, me parece que empezaron a subir esos videos de supuesta colaboración. Más que todo por la visita. Porque sinceramente el ala delta no tiene absolutamente nada que ver con Dragon Ball. Y tampoco la nube. O sea, capaz se puede sospechar por la nube voladora. Pero no tiene nada que ver. Porque tampoco tiene el mismo color. O sea, si hubiera sido la nube voladora de Goku. Hubiera tenido el mismo color. Y el color que tiene en el ala delta no tiene nada que ver. Entonces me parece que fue más que todo. Para tener visita. Que subieron la supuesta colaboración. A que sea una colaboración. Porque la verdad es lo único que se dio a conocer. Así que se puede sospechar. Pero, opinión mía gente, no se va a venir colaboración contra Dragon Ball hasta el momento. Obviamente en un futuro puede llegar. Pero, para mí, que por esta ala delta no va a ser una nueva colaboración. Así que también les quería informar sobre eso. Porque el ala delta salió hace como una semana. Nada más que yo me había trazado para subir. Para darle a conocer esta ala delta nueva. Entonces bueno, se la subo para el video de hoy. Así que eso es lo que tiene que ver con informaciones que salieron el día de hoy. Luego también les quería informar cosas que ya están disponibles en el sector del calendario. Que tiene que ver con la Free Fire World Serie. Que acá tenemos Juego del Pato. Esto es lo que llegó el día de hoy. 16 de mayo. Va a estar hasta el 23 de mayo. Derrota a 15 enemigos. Te van a dar 3 comida para mascota. Alimento para mascota. Derrota a 25 enemigos. Te van a dar 5 comida para mascota. Derrota a 45 enemigos. Te van a dar el aspecto del patito. Acá está aspecto de mascota. Don Quack. Está facherito la verdad el aspecto. Queda facherito el patito. Y bueno, también la primera era derrota un enemigo. Y te dan a la mascota. Y una comida también para mascota. Que yo ya lo completé anoche. Luego también lo que llegó. Hoy es esto. El rey de los mapas. Juega una partida en modo creativo. Te dan una tarjeta de Crea Tu Mapa. Juega dos partidas en modo creativo. Te van a dar otra más. Y juega tres partidas en modo creativo. Te van a dar otra tarjeta de Crea Tu Mapa. En total son tres tarjetas de Crea Tu Mapa. Después también había llegado algo el día de hoy. Pero me parece que es en el sector de Caos Criminal. Que llegó acá. Gran Criminal. Del 16 de Mayo hasta el 23 de Mayo. Top 5 una vez en modo clásico. Te van a dar cinco cajas de arma. M4 A1 Cataclismo. Top 5 tres veces en modo clásico. Te van a dar cinco cajas más. Y top 5 cinco veces en modo creativo. Te van a dar diez cajas. En total son veinte. Y también aparte de eso. Llegó esto. Que yo ya completé una de esas misiones. Va a estar también hasta el 23 de Mayo. Derrota. No perdón. Buya una vez en duele de escuadra. Te dan cinco cajas. Buya tres veces en duele de escuadra. Te dan cinco más. Y Buya cinco veces en duele de escuadra. Te dan diez más. También son veinte en total. Así que eso es lo que llegó también el día de hoy a Free Fire. Para poder reclamar. Para poder hacer esas misiones. Y obtener esa recompensa. Así que bueno gente. Esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Si así fue. Deja tu like. Compartirle y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones. Estoy haciendo directos todos los días. 10 y 30 pm hora mexicana. 12 y 30 am hora argentina. Yo en Instagram. Horas antes de empezar un directo. Subo una historia con el horario de varios países. Así que por ahí se van a enterar mucho mejor. Link de mi Instagram en la descripción. Y también de las demás redes sociales. Las mencionas para un miembro del canal son. John Gamer. John Gamer. Alejo YouTube 36. Sebastián Arteaga. Rodri. Pesemati. Antori. Bauti. Pw. Para la TAM. Yo cuando digo la TAM. Gente me refiero a la TAM en general. O sea. Norte, sur y Estados Unidos. Porque muchos le dicen la TAM a la región de Estados Unidos. Y no tiene nada que ver con. O sea. No sé por qué le dicen así. Entonces mañana sale la agenda oficial. Para la TAM. Va a estar saliendo tipo 2 pm hora argentina. Apenas salga la voy a subir. Así que estén atentos. Porque pinta a ser una buena agenda semanal. Porque va a estar una tienda misteriosa. Y habrá que ver qué más pone Free Fire. Así que estén atentos mañana al canal. Que apenas sale la agenda. La estaré subiendo. Así que bueno gente. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!